Hola amigos conspiranoicos, el día de hoy les tenemos un nuevo episodio lleno de acción y de interesantes curiosidades. En este año 2021 se estrenó la película de Mortal Kombat, un nuevo reinicio que trae un respiro a esta increíble saga. Aquí les dejamos algunos datos interesantes, recordándoles que si aún no han visto la película, no te demores más y ve a disfrutarla, y ya no les quitamos más tiempo, sin más preámbulos. Vamos a ello, patas combativas a la obra. Curiosidades, película Mortal Kombat, año 2021. La historia nos habla sobre el luchador de MMA, Cole Jones, quien acostumbraba a recibir una paliza por dinero, desconoce su herencia y lleva una vida tranquila con su esposa e hija. De pronto, su mundo se ve amenazado por seres de otras realidades, por lo que se ve obligado a luchar para proteger a su familia y conocer sobre su legado. Dirigida por Simon McCoy, producida por New Line Cinema, Atomic Monster y Broken Road Productions, contó con un presupuesto total de 23 millones de dólares. En su primera semana de estreno, recaudó casi 38 millones de dólares tan solo en los Estados Unidos. Aquí te contamos algunas interesantes curiosidades, quédate con nosotros para conocer más. Iroyuki Sanada intentó prepararse para su papel de Hanzo Ahashi, Scorpion, jugando videojuegos de Mortal Kombat. Por supuesto que siempre fui derrotado, perdiendo y perdiendo, dice riendo. Pero seguí en los juegos para seguir aprendiendo las historias, el trasfondo y los personajes. Fue muy divertido. Hanzo Ahashi usó un arma kunai en su jardín. El kunai fue utilizado originalmente por los campesinos japoneses como una herramienta de jardinería de usos múltiples. Al mirar la fotografía con Mortal Kombat escrito en ella, Cole dice que combate estaba mal escrito. Cuando se estaba desarrollando el juego original de Mortal Kombat en el año de 1992, originalmente se tituló Mortal Kombat con C, pero hubo dificultades para asegurar ese título. El diseñador de videojuegos Steve Ritchie sugirió cambiarle el nombre del juego a Mortal Kombat con cada kilo, y el creador Ed Boon observó que el título sorprendentemente mal escrito ayudó a llamar la atención. Max Wang, quien realiza el papel de Kung Lao, fue miembro del equipo de acrobacias de Jackie Chan, y en este film presentó ideas para hacer que la coreografía de Mortal Kombat fuera aún mejor. Simon McQuoid tuvo que pedirle a Joe Taslim, que interpreta a Sub-Zero, que redujera un poco la velocidad durante las escenas de lucha, ya que se movía demasiado rápido para la cámara. Joe Taslim le da crédito a su hijo por ayudarlos a tomar la decisión de interpretar al personaje Bi Han, también conocido como Sub-Zero. La película fue calificada inicialmente como NC-17, es decir, para mayores de 17 años, en la primera presentación a la MPAA por violencia gráfica. El director Simon McQuoid contrató un editor adicional para eliminar varias escenas de lucha sangrientes y brutales, y lograr una calificación R deseada comercialmente. Esta es la primera película de Mortal Kombat donde Raiden es interpretado por un actor asiático, fue el japonés Tadonobu Asano. Anteriormente fue interpretado por el suizo estadounidense Christopher Lambert en Mortal Kombat del año 1995, y el estadounidense James Remar en Mortal Kombat Aniquilación de 1997. El trailer oficial de la película registró 116 millones de vistas tan solo en su primera semana, convirtiéndose en el trailer más grande de todos los tiempos, superando la marca de 4 días de Logan y Deadpool 2. La línea de Scorpion en la que dice, ven aquí, come over here, fue la única palabra en inglés que dijo en la película, todas sus otras líneas estaban en japonés. A los 58 años, Hiroyuki Sanada es el actor de mayor edad en interpretar a Scorpion. Ha sido hasta ahora la película con mayor presupuesto jamás filmada en Adelaida y Australia del Sur. Antes de la pelea de Jax y Sub-Zero, se puede ver una pared con flecha abajo, flecha derecha LP, pintada con aerosol. Ese es el comando del videojuego para el movimiento Ice Freeze de Sub-Zero en los juegos de Mortal Kombat. La espada de hielo de Sub-Zero, la CoriBlade, estaba hecha de resina con una película tipo envoltura de plástico en el interior, para darle un aspecto helado bajo las luces. Cuando los campeones llegan al templo del Raider, puedes ver al fondo, sobre un estante de piedra, el abanico de hojas de Kitana mientras camina. Linden Ashby, quien interpretó a Johnny Cage en Mortal Kombat de 1995, reveló en una entrevista que aparecería en la película como otro personaje, pero esto no fue así. Mi Kat Brooks lo llamó un sueño hecho realidad, para poder interpretar al personaje de Jax, habiendo sido durante mucho tiempo un fanático de la franquicia. Su atuendo fue diseñado al estilo urbano, pero sus tatuajes de la vida real tuvieron que cubrirse antes de que se pudiera aplicar un tatuaje especialmente diseñado para el personaje. Para interpretar a un luchador de MMA, Lewis Tan vio videos del luchador de peso welter de la UFC, Jorge Masvidal, en busca de inspiración sobre cómo se mueve Cole. El mismo Tan es un boxeador profesional de kickboxing y luchador de Muay Thai, y usó sus experiencias en el ring, especialmente en las derrotas, como componentes clave para interpretar a Cole. Lewis Tan realizó todas sus peleas por su papel de Cole Young. Aunque el aspecto predeterminado del reptile en la mayoría de los juegos de Mortal Kombat es el de un ninja humanoide, con diversos grados de características reptiles, esta película probablemente basó su apariencia en Mortal Kombat Deadly Alliance del año 2002, que es lo más parecida a un lagarto. Cole Young es un personaje diseñado específicamente para la película. El personaje de Rain se agregó en una parte del guión, pero luego fue eliminado de la película. La hija de Jean-Claude Van Damme, Blanca Rignett Van Damme, audicionó para el papel de Milena. Puedes ver su presentación para la audición en la serie de televisión Jean-Claude Van Damme Behind Closed Doors del año 2011. Jessica McName no tenía experiencia en videojuegos antes de ser elegida para la película. Su inmersión en la mitología de Mortal Kombat ayudó a darse cuenta de la verdadera profundidad de la venganza de su personaje contra Kano, algo que sintió que no podría haber aprendido solo del guión de la película. Su colección de cuchillos fue diseñada con un patrón distintivo de Damasco, que recuerdan al agua que fluye. A diferencia de muchos de sus compañeros estrellas, Max Wan conoció Mortal Kombat por primera vez a través de películas anteriores de la franquicia y luego se convirtió en un fanático. Jugó el juego para volver a familiarizarse con el estilo de lucha de su personaje. Su apariencia se basa en los monjes Shaolin de China, aunque su sombrero es en realidad un sombrero de estilo coreano. Los fanáticos de los videojuegos pueden reconocer algunas de las tácticas populares del juego en la película. Cuando Kung Lao lucha contra Kano en Fight Pit, lo derriba repetidamente con un barrido de piernas agachado. En el juego, un jugador puede barrer repetidamente la pierna de su oponente una y otra vez, en ocasiones hasta la victoria y sin sufrir ningún daño. Durante la pelea de MMA de Cole y su pelea culminante contra Goro, se le aconseja constantemente a Cole que use el Hopper Cut. En el juego, el Hopper Cut infringe un daño masivo al oponente y se realiza desde la posición de cuclillas. Una tercera película planeada de Mortal Kombat llamada Mortal Kombat Devastation se desarrolló inicialmente con muchos de los actores que aparecieron en el primer film, entre ellos Christopher Walken. Sin embargo, la producción se detuvo y, finalmente, nunca sucedió, debido a que el huracán Katrina destruyó la mayoría de los decorados. Después de que fracasaran los planes para esta tercera película, los derechos cinematográficos fueron a Warner Bros., donde se decidió que la serie se reiniciaría. Para explicar por qué muchos guerreros prominentes en el universo de Mortal Kombat tienen habilidades sobrenaturales, los escritores introdujeron un nuevo concepto llamado Arkana, un poder interior desbloqueable para aquellos que llevan una marca de dragón. Sorprendentemente, los cineastas también decidieron agregarlo a los luchadores tradicionalmente sin poder. Por ejemplo, en los videojuegos, el ojo láser de Kano, los anillos de energía de Sonya y los brazos cibernéticos de Jax, son todos productos de tecnología avanzada. Pero en esta película, esos son poderes especiales que los otorgan los arcanos. La película estaba programada para estrenarse el 5 de marzo de 2020, pero se pospuso hasta el 15 de enero de 2021, hasta que el productor Todd Garner confirmó en noviembre de 2020 que la película se retrasaría hasta que los cines reabrieran debido a la pandemia de COVID-19. Después de que Warner Bros. anunciara que toda su lista de 2021 se lanzaría en HBO Max en la misma fecha en que llegarán a los cines, la película recibió una nueva fecha de lanzamiento del 17 de abril de 2021 en los cines y también en HBO Max. En esta película, Kung Lao y Liu Kang son retratados como primos. Los actores que los interpretan, Max Wan como Kung Lao y Lu Di Lin como Liu Kang, de hecho tienen algún tipo de relación familiar, informal en la vida real. Ambos trabajaron anteriormente como miembros del equipo de Acrobasis de Jackie Chan, que en chino se conoce como Grupo de la Familia de Chan. En 2003, Paul W.S. Anderson, que dirigió Mortal Kombat de 1995, se le ofreció dirigir la tercera película, pero la rechazó para trabajar en Alien vs. Predator del año 2004. En 2010, le dijo a G4 en una entrevista que tenía interés en regresar a Mortal Kombat, pero esto no sucedió. Al prepararse para la película, el actor que interpreta a Lord Raiden, Tadonobu Asano, sintió que era importante no solo leer sus propias líneas, sino también el diálogo de otros que hablaban sobre Raiden, para comprender realmente al personaje. Ludi Lin jugó el videojuego Mortal Kombat 2 durante su infancia, y vio a Robin Shaw como Liu Kang en Mortal Kombat de 1995, quien se convirtió entonces en uno de sus héroes. Incluso faltó a la escuela para ver la secuela de la película Mortal Kombat Annihilation de 1997. Courtney Gibson, directora ejecutiva de Adelaide Studios y South Australian Field Corporation, ha dicho sobre esta producción. Mortal Kombat, que cobró vida gracias al talento creativo australiano, que trabaja en asociación con los Estados Unidos, será una bendición para Australia del Sur, y un gran éxito en el brazo para nuestra industria y Adelaide Studios, generando un gasto de pantallas sin precedentes en el estado, y una gran cantidad de trabajo para los australianos del sur. La última fecha de lanzamiento confirmada de la película, es decir, el 16 de abril de 2021, es adecuada, ya que los últimos tres juegos de Mortal Kombat, Mortal Kombat, Mortal Kombat X y Mortal Kombat 11, también fueron lanzamientos de abril, 2011, 2015 y 2019 respectivamente. La hija de Cole y su braza lente color amarillo y negro, esos colores son los representativos de los trajes de Scorpion. En esta película, antes de que Jax pueda disparar Sub-Zero, este último congela y destruye el cañón del arma de Jax. Esto es exactamente lo que sucede en la película original de 1995, cuando Sonya saca su propia pistola contra Sub-Zero, aunque él la congela antes de que ella pueda apretar el gatillo. El templo de Raiden está pintado con varios murales que insinúan la gran tradición de Mortal Kombat. Estos incluyen a Gran Kung Lao derrotando a Shen Tsung en el torneo Mortal Kombat, Goro matando a Gran Kung Lao en el torneo posterior, Argus y Delia ponen a Taben y a Daigon en un largo sueño, Shao Kahn envenena a Onaga, el rey dragón, y Bi-Han mata a Hanzo Hasashi. El sombrero de metal de Lord Raiden en realidad está hecho de fibra de vidrio. Cuando Jax le da a Cole direcciones para encontrar a Sonya Blade, él le dice 806 West Washington Boulevard en Gary, Indiana. Indiana 806 West Washington Boulevard es una antigua dirección de NetherRealm Studios, los desarrolladores de la serie Mortal Kombat. Shin Han, quien hace el papel de Shang Tsung, y Tadanobu Asano, que hace el papel de Raiden, comparten el mismo cumpleaños, 27 de noviembre. Cuando Jax se encuentra por primera vez con Cole, él le dice, eres el tipo que le quitó el cinturón a Eddie Tobias. Este es un tributo a los creadores de Mortal Kombat, Ed Boone y John Tobias. El buro de información localizado en casa de Sonya muestra dos elementos que se refieren a dos luchadores de Mortal Kombat. Una imagen de un nativo americano se refiere al luchador nativo americano llamado Nightwolf. Una imagen de una estatua azteca se parece al luchador Kotal Kahn. En el templo de Raiden, Kano intenta robar un amuleto. Este amuleto pertenece al dios anciano, Shinnok. Cuando Sub-Zero se quita la armadura, debajo hay un traje de ninja negro. En la saga Mortal Kombat, Bi-Han fue asesinado y resucitado como Noob Saibot, el ninja, que vestía un traje negro como se mira en el film. Al final de la película, Cole Jones dice que se va a Hollywood a buscar a otro luchador. Se revela que ese luchador es Johnny Cage, lo que sugiere que aparecerá en la próxima película. Se burlan de Cole como un saco de boxeo humano por su escaso ataque y defensa en sus partidos de MMA. Resulta que su arcana se manifiesta como una armadura que le permite absorber golpes y luego redirigir la energía o convertirla en armas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.